hola bienvenidos a inconfundiblemente soy julio muñiz una de las claves más importantes de verdad tengo que remarcarlo es muy importante para tener éxito en cualquier cosa es tener una buena red de contactos la red de contactos es un arma secreta que está cargada con la lista de personas que te conocen y que conoces es la gente que sabe cómo haces tu trabajo lo valioso que eres y lo que puedes hacer por otras personas son tus posibles clientes tus clientes y también tus posibles empleadores o quien ya te da trabajo por eso es tan importante en la vida de cualquier emprendedor es importantísimo es una versión digamos ampliada y extendida de tu equipo de trabajo es la gente con la que vas o puedes colaborar o la gente que puede contratarte la gente que te puede presentar a alguien más para abrir las puertas y conocer a la persona indicada que tiene lo que estás buscando o que necesitas hoy que gran parte del trabajo es más casi todo el trabajo se hace de alguna manera en una colaboración con alguien pues es muy importante para cualquier emprendedor de cualquier industria tener una muy buena red de contactos el principal problema es que muchos emprendedores somos muy tímidos somos introvertidos nos cuesta trabajo nos cuesta mucho trabajo conocer personas nuevas y establecer una relación de trabajo pero qué crees no podemos evitarlo porque es una herramienta súper efectiva y fundamental para presentar nuestros productos nuestros servicios o nuestras habilidades y con eso generar oportunidades de negocios yo soy muy tímido soy muy introvertido mucha gente no me entre otras cosas porque hago estos vídeos porque hago el podcast pero es cierto me da mucha pena lo que nadie sabe o que muy pocos saben es que tengo una buena cantidad de hábitos y costumbres que me ayudan a superarlo y que me ayudan incluso a aprovecharlo para tomar esa condición y convertirla en algo bueno hoy te voy a compartir una guía perfecta si la haces del 1 al 5 guía perfecta para hacer networking si eres emprendedor y eres introvertido si eres un poco tímido y te cuesta trabajo conocer a personas si eres como yo un poco tímido o introvertido y te cuesta mucho trabajo empezar una conversación con alguien extraño así conocerlos puede ser una pesadilla pero el networking no es otra cosa más que la habilidad eso una habilidad para conocer gente y mantener una buena relación profesional el networking es una habilidad y como cualquier otra habilidad tiene sus técnicas tiene sus trucos tiene sus tácticas que podemos utilizar y aprender para ayudarnos a hacerlo más fácil incluso hacerlo muy poderoso no se trata de que dejes de ser introvertido para nada dejarías de ser tú como persona se trata de convertirte en un maestro de las relaciones sociales aún cuando te cueste trabajo esto que voy a compartir son cinco estrategias para hacer networking cuando eres un emprendedor introvertido número uno prepara un pitch personal todos los eventos o oportunidades de hacer networking funcionan más o menos igual ya no la sabemos se trata de profesionales que no conoces pero que quieres conocer y que todos te van a preguntar qué haces a qué te dedicas porque lo que quieren es averiguar saber qué puedes hacer por ellos cómo pueden hacer un negocio por eso lo mejor que tú puedes hacer pues es tener listo muy bien preparado y muy ensayado un pequeñísimo pitch un script un script personal el pitch personal es una respuesta que en menos de 30 segundos explica muy bien qué haces cómo puedes ayudarle a alguien más porque es bueno trabajar contigo y al mismo tiempo tiene que dejar abierta la conversación para que la otra persona hable más de ella no te confíes para nada no dejes nada a la suerte controla cualquier situación preparándote antes de cada evento donde puedas hacer networking y conocer a personas o contactos nuevos contactos valiosos memoriza tu pitch personal y si es necesario bueno improvisa un poquito cámbialo de acuerdo a los intereses de la persona con la que estás hablando nada más adecúbalo para que escucha lo que tiene que escuchar muchas veces la inseguridad nace de no saber qué vas a contestar que me preguntan qué voy a contestar pero si tú lo tienes preparado pues tú puedes guiar más o menos la conversación hacia donde quieras hacia donde te sientes cómodo si no sabes cómo escribir un pitch personal visita inconfundiblemente puntocom haz clic en la pestaña del generador de oportunidades mi curso y descarga gratis el primer módulo de trabajo donde vas a aprender a hacer un pitch personal perfecto número 2 aprovecha al máximo el networking online a pesar de que para la mayoría de personas las redes sociales son puro entretenimiento y pérdida de tiempo también las redes sociales son un gran aliado para hacer networking obvio no puedes sustituir por completo la acción de conocer y conversar con otra persona así en vivo no es lo mismo pero es una excelente alternativa para emprendedores que somos un poco tímidos porque por un lado pues evitas que el primer contacto sea personal y eso le quita mucha presión además de que deja de ser muy estresante te deja de presentar como alguien introvertido y alivian a eso toda la carga que tienes cuando conoces a alguien por primera vez en persona además de que no tienes límites porque puedes hacer networking con personas en cualquier lugar del mundo y hacerlo muy bien preparado la ventaja es eso que en las redes sociales tú puedes hacer las cosas a tu ritmo cuando quieras y con toda la preparación no todas las plataformas funcionan bien para el networking no todas son lo mismo mis favoritas son LinkedIn y X antes Twitter pero no descarto para nada hacerlo también en Instagram yo he conocido muchas personas, muchos entrevistados aquí de inconfundiblemente a través de Instagram que después se convierten en amigos, colaboradores con los que estamos haciendo proyectos o negocios las personas que ya cursaron o que están actualmente cursando el generador de oportunidades mi curso, ya están aprovechando las redes sociales al máximo para esto para hacer networking, para darse a conocer y conectar con más profesionales con los profesionales que necesitan conectar para hacer negocios el curso tiene, viene acompañado con lo que se conoce como un toolkit una caja de herramientas para aprender a aprovechar las redes sociales y ponerlas a trabajar para ti en lugar de que tú trabajes de gratis para ellas como dije antes, no lo hagas a la suerte, prepárate en los dos primeros puntos hablamos de eso, de preparación y este no es la excepción si vas a ir a un evento de networking, prepárate prepara como dije, un pitch personal memoriza una lista de preguntas que puedas hacer para abrir la conversación con alguien que vas a conocer por primera vez y en la medida de lo posible, averigua quién va a ir al evento quién va a estar ahí, quiénes más van a ir organiza con quién quieres conocerte con quién quieres intercambiar un punto de vista y prepara lo que tengas que preparar qué preguntas le quieres hacer qué le tienes que decir para abrir la conversación y llevar eso a otro terreno a un terreno donde te sientas más cómodo otra vez, la preparación elimina el estrés y te deja mostrar tu verdadero valor prepárate, antes de cualquier oportunidad de hacer networking no lo dejes a la suerte Número 4 busca un socio para hacer networking todos tenemos habilidades diferentes todos somos buenos en una cosa y malos en otra así que si tú eres tímido o introvertido y hacer networking se te complica pues busca un socio que vaya contigo a los eventos o a las oportunidades de hacer networking para que él haga el primer acercamiento invita a un amigo, invita a un colega un compañero de la oficina, lo que sea para que él sea el que se encargue de romper el hielo alguien bueno para hacer eso relaciones personales que es muy bueno para platicar que conoce a todo el mundo que él haga los primeros contactos con las personas que quieres conocer y que te ayude a desarrollar la conversación hacia donde tú la quieres llevar que sea fluida, productiva y donde te sientas muy cómodo Número 5 el último de los puntos programa llamadas de seguimiento con las personas que conoces muchas veces a pesar de la preparación a los introvertidos por los nervios se nos olvida mencionar cosas que son importantes cuando conocemos a alguien por primera vez alguien con el que queremos colaborar eso se resuelve muy fácil haciendo eso llamadas de seguimiento no dejes pasar mucho tiempo después nada más de un par de días de que hayas conocido a alguien a esa persona con la que quieres hacer algo pues ponte en contacto con ella recuérdale de lo que hablaron y recuérdale de lo que quedó pendiente algo que no hayas dicho que se te haya olvidado que tengas que mencionar y destacar esta acción de ponerte en contacto de hacer una llamada de seguimiento parece insignificante parece tonto que lo mencione porque parece obvio y por eso es que muchas personas lo olvidan y no lo hacen y recuerda las relaciones profesionales se fortalecen con pequeños detalles por ejemplo escuchar muy bien de lo que di y habla la otra persona que está diciendo preocuparte genuinamente por las necesidades de los otros y también cumplir siempre con lo que prometes llamar después de conocer a una persona llamar después de unos días es así un detalle es un seguimiento muy importante que casi todo el mundo deja pasar pero que si lo haces ayuda a que crezcan muy bien las relaciones estas son las 5 acciones que tienes que hacer para hacer networking cuando eres un emprendedor introvertido te recuerdo que si te unes a mi curso el generador de oportunidades te llevas las dos guías primero para hacer tu pitch personal y la otra para aprender a utilizar las redes sociales para que trabajen para ti en lugar de que tú trabajes para ellas tienes alguna otra idea para hacer networking cuando eres tímido porque no la compartes con nosotros o dinos cuál de esta ya estás utilizando estas dos acciones que te menciono que puedes hacer con el pitch personal son de muchísima ayuda para hacer networking en cualquier evento ahora me despido muchas gracias por acompañarme en este programa nos vemos muy pronto en otro hasta entonces como siempre por favor sea inconfundible haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer gracias Gracias.